Arrima una silla a la chimelea Si a Gothic, si me lo pasé Ah, vale, me quedé aquí Bueno, pues toca a los cuatro jinetes Los caballeros de la muerte más poderosos de las ramas Son los líderes de la guardia de Keltuzar Tiene como poder de oro de que derruba dos cartas Con cinco de mana O sea, utilizando cinco de mana Así que eso Voy a seguir con el mazo este de dragones que me hice De sacerdote, ¿vale? Que va bastante bien Y ahora hablo un poquito sobre él Bueno, aquí como veis Ya empieza él con tres legendarias en mesa De uno de ataque y siete heridas Que oye, algo es algo Vale, vamos a quitarnos esto Tenemos ahí el agente del reposo del dragón Que mira, Mansa Canefarian No es el mejor dragón que podría tener ahora Pero bueno, al menos ya voy a poder usarle con su punto de ataque y provocar Bueno, vale, al menos Me dejáis hablar, vale Él tiene siete de vida, ¿vale? Es inmune hasta que le mate a estos, ¿vale? Por eso sale La animación esta en su retrato Bueno, a ver, lo del mazo este Es un mazo de control de dragones Como ya os dije Pero es Muy raro, ¿no? Porque No sé, tardas mucho En dar a los enemigos O sea, menos en partidas con rango, ¿vale? O sea Yo llegué al turno 10 sin que Haberle yo hecho nada a él Y sin que él me haya hecho nada a mí, ¿vale? O sea Mi adversario He ganado más partidas Porque se han rendido ya En plan desesperación Que por haberle dejado la vida a cero O sea Es un mazo raro, no sé Mola Me rinden Pero yo qué sé Es un poquito distinto a los demás mazos de control ¿En serio tienes? Para justo quitarme a esa, tío En fin Aquí me vendría bien Una clase como la de mago Que tiene fogonazo Que le mete 4 a todos Pero bueno Vamos a hacer el robo de ideas Ya sabéis que me pone dos cartas Suyas en mi mano Inflige 2 puntos de daño Prestaura 2 puntos de salud a tu héroe Y 4 puntos de daño Y descarto una carta aleatoria Mira, esa va a venir bien Lo único que Voy a perder una Y no quiero perder ni a Corruptor Uno de los dos Ni a Nefarian Esto que hacía Tiene 3 puntos de ataque Y si los demás jinetes han muerto Vale Esta me vendría bien Si tuviera más ataque que vida Pero claro Le voy a quitar uno de vida Por... O sea, le voy a quitar uno de vida Ya está Así que eso Venga, vamos a usar esto Corruptor Bueno, vale Y ya con esta Nos quitamos al primer jinete Tío, me curo dos de vida Por lo de la carta esa Lo que pasa es que ahora esto Ah no Es si todos los jinetes han muerto Vale, vale Pues nada Lo que no sé es por qué Tiene un secreto de paladín Si es un... Este de brujo Pero bueno Necesito tener cosas en mesa Mira, esto va a venir de puta madre Porque así voy a cogerle uno de estos Y me lo voy a meter en mi mazo Así que perfecto Voy a atacarle a este Y en el siguiente turno ya Me quito a este sí o sí Bueno, y a este Si no... Bueno, ya no Porque es así de cabrón, ¿sabes? Pero bueno Vale, al menos ya no tenemos el arma ese Tres puntos de ataque o menos Vale, me puedo... No A los dos no Vale, bueno Vamos a meternos a este en mi mazo Como ya he dicho Y al menos ya me he quitado uno Tiene un punto de ataque en mesa Así que tampoco... Y a ese me lo voy a quitar ahora Con la palabra de sombra dolor Así que... Pues como hemos visto Esto ya me pido con tres puntos de ataque O menos Vaya por Dios Bueno, la he vuelto a sacar Pero no pasa nada O sea, vamos a salir Busca estelar Nos mete El mapa del mono dorado En la baraja Ya sabéis cómo funciona Cuando robe el mapa Lo juego Y me mete al mono dorado En la baraja Cuando saca al mono dorado Es una carta 666 Con provocar Que convierte todas mis cartas En legendarias Lo cual es una partida ganada Bueno No sí o sí Pero es fácil ganarla ¿No? Yo he ganado a gente Que me ha hecho ese combo ¿Vale? Y... No eres invencible Con... Con ese combo Vamos a curarnos un poquito Y bueno, sí Ahí me ha muerto Por el hechizo ese Que me ha dado antes ¿Vale? O sea, que me ha hecho antes Vale, roba dos cartas más Vamos a sacar a Nefarian Bueno, depende Sí Vamos a sacarle Sí Si no me lo mata En el siguiente turno Ha muerto Y tenemos Cuatro puntos de daño Vale Ha muerto en el siguiente turno Pues... No ha sido muy difícil La verdad Vale ¿Veis? Control de mesa A ver Aquí no se lleva muy bien Lo de controlar la mesa Porque es distinto A jugar con rango ¿No? Pero yo que sé Bueno, pues ganando este... Este ala Te dan al varón ascendido ¿Vale? Que es una mierda Las cosas como son Remendejo Esta gigantesca abominación Es el avatar de guerra imparable De Geltuzad Un golpe de odio Poder de oro Destruye a un esbirro Pues eso va a ser Una putada muy seria ¿Sabes? Pero bueno Son cuatro de maná Así que... Vale No va mal Vamos a por él Vamos a seguir con este mazo ¿Vale? Hostia, no tiene cartas Tiene un arma de 8 de durabilidad Y 5 de ataque Más su poder de héroe Pero no tiene cartas Aquí me vendría bien una clase Con la que pueda curarme Como es el sacerdote Lo que pasa es que yo no tengo cartas Que me curen Un paladín me vendría aquí De puta madre Porque tiene un montonazo De cartas de clase Que se curan Pero bueno Vamos a ver que tal nos va Y luego ya si eso pues Cambiamos Joder Pues ya me ha quitado 5 ¿Sabes? Vale Cartas como esta aquí No me sirven para nada Sepultar Vamos a sacar a Andragonia La Creiga Es que va a ir a cabeza Todo el rato El cabrón ¿Sabes? Ya no puedo dar prisa Y sacar cartas buenas Y esta carta Tampoco me sirve de nada Porque claro Copia dos cartas De mazo del oponente Y me las coloca aquí Pero si no tiene cartas A ver que hago Pues nada Va a ser Ir curándome yo poco a poco Y ir dándole Todo lo que pueda Una vez que se le acabe La durabilidad Gano Pues claro Tengo que aguantar Mientras no me ataque A mi Mola Nah Esto tampoco puedo hacer nada No creo que funcione ¿No? Me haces otro oponente Si es que si no tiene No lo voy a usar para nada Voy a darle Un punto más de durabilidad Ahí Así robo una carta Me voy a curar Luego ya uso esta Y así robo otra También me molaría aquí Cartas que te cambian Los puntos de vida Por los puntos de ataque Me tomas por culo Pero claro Vale Vamos a sacar Ah no Que tengo cuatro todavía Madre mía Que mal tío Vamos a robar una Doctor Boom Vale Eso me viene muy bien Nah Me voy a curar tío Tengo que aguantar Hasta que se le acabe el arma No la mierda estaba Nah Necesito una clase Con la que me pueda curar Todo el rato Eso O a Ponerme cartas con provocar Oh mira Esto me va a venir bien Claro No me voy a curar Nah Voy a aguantar dos turnos más Joder Joder Es que encima Me han salido cartas Muy Muy malas A ver No son malas Pero me refiero Para esta pelea Pues nada Un turno más Lo bueno es que Bueno Voy a aguantar uno Porque este tiene provocar Pues claro Si usa su poder de héroe No voy a aguantar Madre mía Voy a usar esto Por si funciona Pero obviamente No ha funcionado Pues nada Vale Hay que cambiar de estrategia Voy a hacerme un mazo Y ahora volvemos Vale A ver He cambiado de mazo Ahora tengo el de los murlocs Que a lo mejor me va bien Yo que sé De momento ya tenemos Aplastatón ahí Para el primer turno Básicamente Que encima Tiene escudo divino Y provocar Bueno claro Juega el primero Cabrón tío Bueno mira Al menos voy a poder sacar Al Al mierdo ese Que cuesta cero Uy Algo es algo Es un golpe Así que Bueno claro Con una de los murlocs Es imposible que le gane Lo bueno es que ya tengo ahí Al eructador de lodo No sé Vamos a probar A ver Lo bueno es Bajo coste de maná Que tienen los murlocs Bueno vamos a sacar Bueno A todos Que tontería Al menos lo voy chetando Poco a poco Oye ¿Crees que no? En el siguiente turno Ya voy a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bueno Ya voy a tener menos Joder Bueno oye Eso 6 de ataque Vale O sea que Tampoco está tan mal Vamos a robar 2 cartas Y como no tiene nada Pues nada Esto es una partida normal Si no tuviera carta Le entraría fatiga Y le quitaría un punto O sea anda mira Pues le entra Oye pues Indispensable esta carta aquí Viene bien Yo creo que esta vez sí Porque ahora vamos a sacar Al eructador de lodo En el siguiente Y yo creo que ya tengo letal ¿No? Voy a perder una hora Si o si Vale Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Si Más el Este 8 No, no tengo letal Pero bueno mira Ah no claro Si saco eso No puedo sacar lo otro Vale Bueno Que yo creo que esta vez Sí que vano A ver Claro Ahora me va a matar Al eructador de lodo Con su poder de héroe Si o si Y se va a tragar un punto de ataque Así que esta vez Sí que he ganado Pues oye Los muslos ya me han servido Para dos combates En los que me he quedado Medio atascado Ojo con ellos Dale Pues ahora ya nos hemos quitado Que posiblemente sea La pelea más pesada De Todas las ramas Gróbulus Es mi prototipo Para un ejército De gigantes Eres el sujeto De prueba Número 1 Pues el siguiente Sería Gróbulus Que iba a ser El primero De todo un ejército De gigantes De carne Habrá más como él Que tiene como poder De héroe Inflige un punto de daño A todos los esbirros Y alguno muere Y un poco una babosa Seguro que me da mucho Por salgo Por eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Like favoritos Comentad Suscribiros Si estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!